¿Qué prefieres decisiones difíciles de decisiones de puta madre no valgo verga yo la neta para hacer intro a la verga ya lo pone bienvenidos a un play ya me amargue a la verga bienvenidos a un play quiz de que prefieres hoy que prefieres que prefieren plebes que les metan un dedo en el culo listos para tomar decisiones o que no les metan un dedo en el culo me interesan muchas ramón a visita arriba culiacán la primera a ver tus respuestas a ver la primera prefieres dormir en un cementerio o dormir en un hospital abandonado en cualquiera de los dos está mejor que mi puta cámara no para ver cementerio o hospital abandonado yo creo que le tendría wey la neta va a sonar apenas voy para los dos meses y espero que más y arriba la finiquera estamos construyendo las casas grandes no estoy de presumido solo es para informarles que busquen sus sueños que pueden lograrse grande jonathan por esos dos meses y más que sean más meses cabrón más más creyes de tlaco yo prefiero dormir con la prima como salió monterreyense salió regio el creyes del tlaco mira cabrón yo pensé que era de oaxaca no sé mira el cabrón salió de monterrey el vierga grande creyes de tlaco pues doscientos veces un besito en el culito pues usted claro que sí grande jonathan por esos dos merecitos que se cumplan más que cumplas más salió norteño salieron de san isidro grande grande muchas gracias gente por el apoyo claro que sí va a sonar enfermizo bueno las dos opciones son enfermizas pero yo la neta prefiero dormir en el cementerio porque wey prefiero dormir con muertos a wey en el hospital acuérdate que hay muchas infecciones en los hospitales muchas muchas infecciones chance de contraigo cáncer ahí de que me cueste en una cama de esas y contraigo cáncer o sida así que no prefiero prefiero que me follo un muerto prefiero que me follo un muerto a que me folle el sida prefiero dormir en el cementerio prefiero dormir en el cementerio wey me busco una tumba de un mafiosón de un arcón a huevo a dar cuenta va a ser una puta casa voy a hacer una puta casa sabías que hay tumbas que hasta tienen aire acondicionado cama y switch y todo el pedo puta madre me busco una de esas me busco una de esas a la verga y a huevo ahí estamos a la verga ahí estamos pinche hotel 5 estrellas paloma como estas wey si ya ni los vives ya no vive a lo vivo si 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 grande graciela como estas claro que es claro que es claro que es flo bienvenido dormí en el cementerio malos cementerios de tu rancho las casitas parecen depas viven mejor que uno si 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 osea los cementerios de aca no voy a decir donde vivo culiacán son son no no mames no 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 hay cuanto tan mejor que un hotel en cancún asi que dormí en el cementerio prefiero dormir en el cementerio porque no se marco en verde el cementerio eh porque no se marco en verde si esa era la correcta perra no manches prefiero verte a ti que estudiar para mi examen de mañana de biología son mamas eso mira toma perro esto mira que prefiere ser un culo o un atlético ah no un culto wey la pregunta me estaba rando que prefiere ser un culo ser un culo o una chichi no 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 aquí va a aprender aquí va a aprender mas mira aquí va a aprender mas ok vamos a darle tiempo para que salgan eduardo delgado 89 buenas noches buenas noches tienes cara de ser el 9 que le hace falta a mi 6 mono con la boca tapada arroba milisauria guión bajo de a guión bajo como que 9 para ser mis 9 tienes cara de ser el ah ah ya te entendí cochino le dice la rompecorazon ya oye este virga ya le entendí que oye la gente no oye la gente no que rollo con la gente no esta muy crazy I'm gonna crazy camsauria como esta grande eduardo gordito por eso por eso siento bits un bit en el culito es buenisimo si 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 es muy bueno la verdad grande arriba el 69 arriba culiacán vamos a ver ser culto o ser alguien muy atlético pues culto ya soy no 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 pinches pláticas filosóficas que te agarras conmigo loco no no se nos amanece se nos amanece hablando sobre la paradoja paradoja sobre si algún día existió domingazo mmm porque ya existía esa base grande jellyby claro que si claro que si claro que si no no las pláticas loco las pláticas que me aviento yo son de calidad loco hijo de su puta madre a la verga no 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 yo prefiero es que ir a culto ya soy graciela guión bajo ve arriba el 69 claro que si claro que si claro que si claro que si quien pasa el 69 grande gracielita por esos 169 bits un bello en el culito te amo ser culto es que atlético también ya soy es que ya soy las dos ya soy las dos loco la neta ya soy las dos yo culto y atlético ya soy o sea ya soy o sea como voy a elegir como sería como renunciar sería como renunciar a una de las dos cosas porque ya soy las dos pues así que voy a voy a me voy a ir por el ser culto luna web como estás ser culto ser culto prefiero ser culto plebones no hay mejor músculo para fortalecer que el cerebro plebones no no pero que te voy a contar a ti 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 hijo de tu puta madre que te voy a contar a ti hijo de tu puta madre que miras que miras que miras que miras las repeticiones de sabadas en youtube pendejo rosy alcazar como estás vamos a elegir ser culto vamos a elegir ser culto a la verga vamos a elegir ser culto sé sincero en tu respuesta eh lo soy perra lo soy como supo jajajajaja que 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 ir a trabajar sin lavarte la boca una semana ir a trabajar sin peinarte por una semana es que yo no me peino yo no me peino nomás me hago así como los perritos y se acomoda solo jajajajaja así que Larry Reyes como está grande Larry Reyes puedo tremecítalo otra vez grande así que eh pues no no me peino voy a elegir la que se parece más a la realidad que es ir a trabajar es que tampoco trabajo vamos a elegir la B vamos a elegir la B vamos a elegir la B en un mundo ideal donde yo trabajara en una oficina vamos a elegir la B donde yo usara Excel donde yo sepa usar Excel en un mundo acá en un mundo en un universo paralelo donde yo sepa usar Excel trabaje de 8 a 5 vamos a elegir la B vamos a elegir la B hey Cesar no mames mi peor pesadilla es que no trabajas chambeas eh Oye este audio loco Este audio yo creo que lo voy a editar loco Porque sabes dura 10 segundos Y lo voy a poner Desde la parte donde dice Porque siempre me salta copyright en youtube Y tengo que borrar esa parte O silenciar esa parte Así que próximamente plebones Ese audio va a sufrir modificaciones Va a tener modificaciones Atento aviso Oye yo cuando de avisos no debería poner esto Debería poner el sonido de La ve Prefieres tener solo una comida al día Y dormir lo que gustes O solo dormir 3 horas al día Y comer lo que gustes Oye pero da cuenta Si duermo 3 horas al día no voy a estar todo zombie No voy a estar todo zombie así En todo el día De hecho Ya eres Eres Lo que todos quieren No pero da cuenta Suripanta Como estas Oye De hecho Pasé una temporada Como un par de semanas Comiendo una vez al día Loco de que tenía el horario Culerisimo loco Culerisimo Ya no Ya no Ya 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 ¿Por qué crees que hago de que 4 a 5 horas de directo nada más? Porque ya Ya cambié más el horario Me duermo más temprano Eh Y me despierto más temprano Pero Si tuve una racha loco De que Hasta las 6 de la mañana 7 de la mañana Y me terminaba despertando hasta las 4 5 Loco Literalmente me despertaba para ser directo loco Hijo de su puta Tiene una vida super doctura Super nocturna Betani Claro que si 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 Si bebe Pero ya responde al video Ya lo respondí Ya lo respondí Pero es que se puso buena la plática aquí De que estamos hablando De De Lalo Garza De que estamos hablando Oye Voy a elegir la Voy a elegir la 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 B La B Prefiero comer que dormir La neta Prefiero comer que dormir Ariana Claro que si Claro que si Claro que si La B Prefiero la B Prefiero la B La neta La F La B La B Es que soy la B La verdad No duermo Duermo unas 5 o 6 horas Pero soy más la B La verdad Porque si me como mis 3 comiditas diarias Al día Perdón Tener una estatura De 2 metros y medio O medir 1 metro No mames 2 metros y medio Loco El puto fichaje El puto fichaje Loco El puto fichaje De la NBA Que voy a tener Loco Hijo de su puta Wey Medir 2 metros y medio No mames Wey Dejo de hacer directos A la verga O sigo haciendo directos Pero jugando en la NBA A la verga No mames Hijo de su puta Madre Wey Me van a pelar Toda la verga Wey Los de la NBA Wey Me van a pelar Toda la verga Si wey La neta Wey Que perro Ya me cansé De medir 1 y medio Ya me cansé De medir 1 metro y medio Si La A La A 2 metros y medio Igual no hay mucha diferencia En la realidad Por eso te digo Loco Por eso te digo O sea Cuanto Cuanto miden los de la NBA 2 metros y 10 2 metros y 5 A lo mucho Loco Pero o sea Hijo de su puta Madre O sea 2 metros y medio Loco O sea Tanto así Les voy a sacar A la mayoría Hijo de su puta Madre Cuanto mides Eh 1 y medio Tanjiro Rubí Saludo de Honduras Eh Ah ¿A dónde queda eso? Eh La La ¿Prefieres no poder ver de un ojo O no poder escuchar de un oído? No ver de un ojo O no escuchar de un oído Güey Que culero A la verga Esta si está cabrona Eh Si está cabrona No mames Esta si está cabrona Una loco O sea Traer un puto parche O O no escuchar de un oído Güey es que la música no se escucharía igual La verdad Oye Oye pues Es muy poca la diferencia Del campo visual Que se bloquea La neta Mira No Pues me da igual Me da igual Pichi 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 Pedacito culero Que no se ve nomás Pero está bien Elijo no ver de un ojo Oye Pero al momento de disparar un arma ¿Cómo lo voy a hacer? Imagínate Me quitan este ojo Y quiero tapar el ojo para ¿Cómo lo voy a hacer para que él disparara un arma? Ya es que tienes que tapar un ojo para disparar un arma No voy a ver No voy a ver Escuchar música Es gusto Imagínate que te ponen un audio 8 de Vas a valer con el Exacto 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 Prefiero no ver de un ojo Igual el campo visual O sea Puedo seguir viendo pues A lo mejor Y se me hace bien mamado El ojo De tanto que lo voy a forzar Pobrecito Pero No ver de un ojo No ver de un ojo Que ojalá sea el izquierdo Ojalá sea el izquierdo Tú sabes que Para los diestros La izquierda vale verga Mariana ¿Cómo estás? La La No ver de un ojo No ver de un ojo Yo ya estoy sorda ¿En serio? Usas un aparato reproductor En el En el En el oído Sin importar el clima Preferirías bañarte Toda tu vida Con agua caliente O bañarte Toda tu vida Con agua helada Es que a mi no No crees que me fascina El agua caliente Me gusta el agua Más o menos ¿Si me explico? Me gusta el agua Más o menos La mezcla No sé O sea Pero Pero es que el agua caliente Caliente No 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 me fascina No me fascina Del todo El agua Super caliente Pero pues Supongamos Que no es un agua Que está hirviendo Que es un agua Bien O sea Porque Ay Es que el agua fría El agua fría Imagínate en tiempo de frío Loco Hijo de su puta madre Un agua en tiempo de calor Pues creo que elegiría el agua El tiempo de El agua caliente ¿No? Tiempo de calor Pórense el aire Y ya La verga Gen gen ¿Cómo estás? Vamos a elegirla caliente Vamos a elegirla caliente Y si está muy caliente Pues la echamos en una cubeta No sé Y esperamos a que se enfríe O le echamos unos hielos ahí Vamos a la La El agua caliente Nací en el agua caliente Después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes Para progresar Guavilloni ¿Cómo estás? Eh Agua caliente Sea una pregunta La que quieras No cambiarte la ropa interior Por un mes O usar la misma camisa Sin lavarla Por un mes Yo Ay güey Ay güey Oler a culo Por un mes Hay cuántas Te está preguntando Te está preguntando esto Oler a culo Por un mes O oler a axila Todo el mes Oler a culo Oler a axila Yo elegiría la camisa Yo elegiría la camisa Desodorantito Perfumito Y la disimulas tantito Güey Pero pues Traer el puto calzón Güey Todo pegado Todo el mes Loco Va a oler a mierda Eso O sea Si me explico Va a oler a mierda O que se te caiga la verga Por infección Sí güey Ajá La ve La ve La ve La ve La ve Yo creo Yo creo Porque o sea Te cuidas bien De que De no andar de desmadroso En el lodo Intenta no meterte al lodo Intenta Lo Intenta lo más posible No meterte al lodo Porque si esta Es muy resistible Meterse al lodo Intentar no meterse al lodo Por un mes Y pues Te mantienen limpio Te mantienen limpio Te mantienen limpio Claro que sí Claro que sí Prefiero usar la misma camisa Sin lavar Por un mes Claro que sí Claro que sí O sea Los calzones Pues Están tus partes íntimas Todo el día No 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 Va a oler El primer día Ya oler culo Me baño con la camisa Echala No mames No mames Es verdad Que inteligente Aparte de cachonda Inteligente Me sorprende Cada día más Si La ve Pelear con Mike Tyson O pelear con Jake Paul ¿Qué es? No mames Coges No mames Me van a matar Los dos a vergas Ah wey Los dos me van a matar Etreo porque Yo soy un palo O sea Al que me pongo Ponme un vagabundo O sea Y me va a matar también No Me van a despedazar La verga Me van a despedazar Hijo de su puta Me van a meter Una verguiza Loco Me van a pegarle La verguiza Del mundo No mames Pero Mike Tyson Ya está viejito ¿No? Ya está viejito El Mike Tyson ¿No? Un momento Este verga Desde cuando boxea Y prefiero que me pegue La verguiza El Jake Paul El Jake Paul Este verga No era TikToker ¿No? Ah no Es el Logan Paul Logan Paul Que sea Vines El Jake Paul Sabrá la verga Pues es su hermano O algo así Vengo de TikTok Bienvenida Elisa Vamos a pelear Con el Jake Paul Con el Jake Paul Pero yo Con lo pacifista Que soy Haz conmigo Lo que quieras A la verga ¿Se me explico? No, no, no No voy a hacer nada Tú pégame a la verga Sorry me he comprado Muchas felicidades Si prefiero a la B Prefiero a la B Prefiero a la B Prefiero a la B Me vengo de tu video Me vengo de tu video YouTube Ah, vengo de tu video YouTube Bienvenido Ordones También Nereida Bienvenidos Todos pleones El primero que me pegue El Jake Paul Jazz Princess Sammy Maldonado Que me pegue Que me pegue El Jake Paul Grande Paula Say Paula Say Paula Say Dead Por esos dos Mesitos Está chiquita Mucha gente chiquitita Todavía Mucha gente todavía chiquitita ¿Y cómo se llama? Haciendo la metamorfosis Apenas Grande Paulita Grande Paulita Un besito en el culito Que mucho problema También me vengo Con tus videos de YouTube Perdón Por mi nombre complicado Ea La primera vez que lo leí Leí Paola del SAT Dije ¿Qué? Vanela La verga Tener horribles Pesadillas Todos los días Sin poder dormir bien O sufrir de migrañas A cada hora del día ¿Qué? No te entendí Güey La primera Me leyó la biblia La verga Tener horribles pesadillas Todos los días Sin poder dormir bien O sufrir de migrañas A cada hora del día Ya, ya, ya Tener pesadillas Todos los días O tener migrañas Todos los días Güey Las pesadillas A mí me gusta tener pesadillas Tan chila Güey O sea Se sienten tan reales Se sienten como si fueras El prota de una película Güey No mames A mí me gusta tener pesadillas La güey Está perro Está perro De la otra forma Me está doliendo la pinche cabeza Todo el día No, gracias Thank you Next, next Prefiero la Prefiero la Güey Es que está perro Tener pesadillas A mí Es que te despiertas Puta madre Qué buen sueño No mames Qué buen sueño A la verga Hijo de su puta madre Claro que sí La La Tú eres el prota De mi vida César ¿Cómo? Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Pero no vas a poder dormir bien ¿Cómo es que no? Oye Los sueños lúcidos De que tú tienes el control De los sueños Hijo de su puta madre Agarras un pistolón Es una Un culiadero No, 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 no No le sabes No le sabes Tú no le sabes También perras También perras Los sueños Las pesadillas Eh, pesadilla 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 Aniux ¿Cómo estás? Hola Las pesadillas Échenme las pesadillas Para acá ¿Por qué dice Que no vas a poder dormir bien? Ah, me pena la verga Lo que diga eso Cambiando la regla Sí voy a dormir bien Si una mañana despiertas Y ves un animal en tu cama Preferirías que sea una serpiente O un alacrán No, preferiría que fuera la Ay, una serpiente O un alacrán Hijo de su puta ¡Yo! Güey, es que Es que el alacrán Es más fácil Que lo llegues a Aplastar El alacrán Es más fácil Que lo llegues a aplastar Y que Enverguiza te pique Pues Pero la serpiente Eres una serpiente Sal de mi mente Vete Ojos rojos Eh Vamos a Vamos a elegirla Vamos a elegirla Siento que la serpiente Como Al momento Al Como es una Como se arrastre Y así No dice Que venenosa Eh Vamos a elegir la serpiente Vamos a elegir la serpiente Vamos a elegir la serpiente Claro que sí Si me muerde La muerdo yo a ella La verga Claro que sí Claro que sí La serpiente Eres una serpiente Sal de mi mente Vete Con los dientes Creo que sí La serpiente Te enrolla Y te mata No Pero esas son las pitonas Las Buas No sé Buas constrictoras Esas son las buas constrictoras No seas pende Ahí solo dice una serpiente No dice una bua No dice una bua Así que vamos a elegirla Vamos a elegirla Vamos a elegirla Vamos a elegirla En ese caso No dice que viva Que verga Yo odio a las serpientes Me dan asco miedo Eres una serpiente Sal de mi mente A mí me dan miedo ¿Asco? No Pero sí me dan miedo El A La A Arruinas mi inteligencia ¿Cuál inteligencia? Vamos a la A Lo sé, lo sé Yo tampoco quisiera Que fuera alguno de esos dos ¿Qué? No afeitarte O rasurarte Nunca más O no volver a cortarte Las uñas de los pies Ay, la B La B, la neta Ese es mi sueño siempre Tener las uñas De los pies largas Pero no puedo No puedo Si me quebran O me gana la ansiedad Y me las corto Así de que Ay, está muy larga Y me las corto Preferiría la B, güey La neta Preferiría la B, güey A mí me gustaría Tener las patas de lobo No sé, güey O sea Tener una Tener una ¿Cómo se llama? Pezuñas Tener un pinche pezuñón Estaría bien un perro Y me imaginas El momento de dar patas Le cortas ahí Nah, nah Kirby Bienvenido Bienvenida La La Es que no Es que vi un tic-toc De una niña que me mató Una serpiente a mordidas Porque la serpiente la mordió primero Uy, ve nomás Ay, no Seguro fue la mariajuesa No vas a poder usar zapatos ¿Cuáles zapatos? No los uso Igual no uso Vamos a elegir la 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 Humildad Claro Estás presenciando El 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 Directo Más humilde Del mundo Loco No 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 Microfonito Que compré una casa de empeño En un super oferta Porque mataron un streamer Con él O sea Camarita que me encontré En 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 la basura No 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 Wey Es que es súper humildad Súper humildad Esto es una caja Esto no es una casa Es una caja Pero la pinté Para que pareciera que es una caja Si, 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 si El cargador del Samsung Prime Atrás Del Samsung Galaxy Prime Atrás O sea Te digo Humildad pura Loco Manos Manusito Bonito Guapito Pitudito ¿Cómo está papito? Claro que sí Claro que sí Claro que sí La ve La ve La ve Va a tener patas de lobo La verga Prefieres conocer gente nueva Y perder a tus actuales amistades O mantener a tus actuales amistades Y nunca más conocer gente nueva No mames No mames No mames Es que los amigos son por siempre Para siempre Y por siempre En las buenas Y en las malas La verdad yo preferiría quedarme con la B Wey O sea No soy tan 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 gandalla Wey Como para cambiar a mis amigos así de la nada ¿No? La preferiría la B Preferiría la B Preferiría la B César siempre humilde Grande ¡Ay! A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse No más Porque las podía hallar En dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro El de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó Llamar cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Te amo papi Grande Lalito Grande Lalito Grande Lalito Grande Lalito Grande Lalito Grande Lalito ¿Cuántos meses son? 14 ya ¿verdad? Nah mames Grande Lalito Grande Lalito Un bito en el culito Un bito en el culito Y ahí le va una suba A la personita que me dijo humilde Claro que sí Claro que sí Claro que sí Ahí te va Natalia La B Prefiero quedarme con mis amigos Si no conocer gente nueva La verdad Igual no conozco gente nueva La verga Ok Con la B 24 horas de maratón De películas de acción O de terror 24 y ando de arriba Pa' abajo Un muy buen recluso Me ven forjando ¿Qué dijo? 24 horas de maratón De películas de acción O de terror De acción o de terror Es que las de terror No digo las de acción Me dan una hueva loco Pero una hueva loco Siempre tienen finales felices Pues como de que Ajá Sí, sí Ajá Salvaron el mundo Sí, sí Ajá Qué chilo Salvaron el mundo En Nueva York Estados Unidos Qué chilo O sea Salvaron a la humanidad En Nueva York Otra vez Qué chilo Gracias Pero las de terror Pues de perdida Tienen pues Otras historias Pues tienen otras historias Que contar Que la muñeca Que la monja Que el pene Asesino Que la galleta Asesina Que el muñeco O sea Tiene más variedad Pues tiene más variedad Aunque no soy muy fanático De la película de terror Pero vamos a elegir la B Vamos a elegir la B La de terror Con las de terror Ves las de Sky Movie Ay True Es true Es real Es real Es real Ok Me callo Eee Las películas De terror Las películas De terror Las películas de terror Agrega tu Patsong Agrega tu Patsong No estaría bien Verdad Estaría bien De agregarla La B Y una maratón Entre comedia Y drama Que decidirías Aquí ya cambia la cosa Aquí ya cambia la cosa Güey Pura Una Pura La de comedia La de comedia Obviamente Pura de Adam Sandler Loco Hijo de su puta Que buena maratón Esa maratón Si va a estar buena Esa maratón Si está buena No 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 Te mentí No vamos a culiar Vamos a ver Toda la filmografía De Adam Sandler No No Mames Que chilo Que chilo Que chilo La verga Claro que si Drama Ay Este Verga O sea Uno hablando bien Pues uno hablando bien Aquí con las masas Pues uno hablando bien Y pues sale con Ay Ay Yo hablando bien No puedo Un cagar el palo Eeeeee Claro que si Claro que si Comedia Comedy Voy a responder en ingles A partir de Todas Todo lo que digas Lo voy a responder en ingles Para que veas Que ya voy a nivel 3 Duolingo Comedy Prefieres estar 5 años en coma O 5 años en prisión Ey Esta pregunta Una vez la hicieron Que te vi un chingando Te vi un chingando Con el 5 años en coma La verga Si 5 años en coma Y yo había dicho Que 5 años en coma Algo así De que porque Ni lo vas a sentir O sea Lo vas a sentir Ya que te despiertes Si 5 años en coma 5 años en coma Wey en prisión Me van a meter la verga 7 veces Diario Pero no Prefiero la A Prefiero la A 5 años en coma Que me meta la verga El doctor Pero pues no No Si en coma 5 años en coma Prefiero Me duermo Me despierto No mames Pasaron 5 años Ah no mames Que chilo Blah Yo me puse linda Para verte Y tú que estás Con suerte No quiero tequila Quiero ese Grande Muy bien Estoy muy bien ¿Y tú cómo estás? Es la verdadera pregunta ¿Tú cómo estás? Un bit en el culito Pero usted Creo que sí Creo que sí Creo que sí 5 años en coma 5 años en coma Grande Se da los Eo Play quiz Play quiz Pendeja Prefieres tener De mascotas 10 gatos O 10 perros 5 y 5 5 y 5 Ah no Prefiero los gatos La neta Es que Lester Es que Lester Loco Ay no Qué bonito de Lester Selina ¿Cómo estás? Yo tengo 12 gatos Y 10 gatos Uy ve nomás Oye loco Ahorita que Lester Ya se alivió Loco Ha estado comiendo Pero comiendo Hijo de su puta Madre loco Está engordando Lester Qué bonito Se ve más Pachoncito Es que 10 gatos Lo que se vuelve Se reproducen Muy rápido Yo tengo 7 perros Y soy Y son adoptados De la calle Grande Manuscrito Grande Humilde Humilde Ahí está la humildad Ahí está la humildad Carmila Vamos a elegir los gatitos Vamos a elegir los gatitos Es que Lester No puedo tener No es que Lester Loco Se va a poner celoso Por otro perrito No, no 10 gatos 10 gatos Es que no No podía tener Otro perrito Por fin Hizo algo bien Manus No te ha hecho el amor Lo hace muy bien Lo hace muy bien Pídele que te lo haga Eso lo sabe hacer Muy bien también La Manuscrico Qué pedo Manus Con la Yelly Loco Ya te anda Diciendo verdades Ya anda saltando Verdad Acampar en el campo O acampar en la playa Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma No mames No mames No Es que el pedo De acampar en la playa Nunca lo he hecho Me imagino que La arena Se te va a meter Hasta el culo O sea Pero acampar en el campo Pues más tranquilón Pues en la playa Pues no sé Un hotelito Airbnb No sé La casa De tu De alguien Que conozca Pero Yo creo que sea Lo más inteligente Acampar en la playa Más que nada Por la arena Que se te va a meter En el culo Ay no 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 Prefiero en el campo La verdad Prefiero en el campo La verdad A gustito Frillito En la noche Una guitarrita Pa' cagar el palo Take me home Take me home To the sky I'm in the West Virginia No mames Follas más a gusto Ándale 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 Se te mete un perro borracho Que ande por ahí Y se te mete un César Que ande por ahí O sea Sí, imagínate Sí, imagínate Imagínate Se te mete un César Un Manus Que ande por ahí No, no Te destruye la tienda Cae encima de la tienda Y te la destruye A la verga Prefiero en el campo Prefiero en el campo Prefiero que me Venga un oso Me robe la miel Prefiero que venga un oso Y me robe la miel Que tengo guardada Y ajá Pero a que un Un borracho O una ballena Me caiga encima A la verga Prefiero en el campo Prefiero en el campo Prefiero en el campo Prefiero en el campo Que verga Que culera Venga su puta madre Acampar Acampar La César ¿Qué crees? Hoy tuve la fortuna De verle la verga A un moreno Y oh Dios mío Esa cosa Está gigante Güey ¿Por qué leo eso yo? O sea ¿Por qué me detengo yo A leer eso? ¿Por qué me detengo yo A leer eso? O sea ¿Por qué dije yo? Verga Voy a leer eso Ahora como vergas Me quito de la mente Ahora como vergas Me quito de la mente La verga de un negro Estaba concentrado en eso Grande Molly Molly Pasa foto Ser un actor famoso O ser un cantante famoso ¿Qué escoges? Pero Pero ya soy un cantante famoso yo Y ya pensé No mames Ya Ya soy un cantante famoso yo No mames No mames No Prefiero ser actor famoso La neta Ya 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 Mucha fama De la cantada Mucha fama De la cantada Prefiero ser un actor Y si es porno Mejor la neta Prefiero ser un actor famoso La verdad Prefiero Prefiero ser un actor famoso No mames Ve y las pornos ¿Qué haría? Te va a salir ¿Cómo? Te va a salir Con uno del museo De ser Ay Si la mol Hija de su puta madre Todavía le tengo rencor Todavía le tengo rencor De ese día Hija de su puta Me hizo abrir el discord Me hizo abrir el discord Eh Ser un actor famoso Prefiero Güey La foto De donde la sacan Güey Ser un actor famoso Agarra tus cosas Pélate a la verga El A Tener el don De poder ver En la oscuridad O respirar Bajo el agua No mames Respirar Bajo el agua Graciela Guión Bajo B Una cunu Así es Tienes mucha razón Tienes mucha razón Gracielita Grande Gracielita Por esos 269 bits Un poquito Un culito Por usted Yo elegiría respirar Si hay un tsunami Si hay un tsunami Lo respiro Y todo el pedo De la huevo Claro que si Luego pues No va a tener la fobia Pues de ahogarte Pues porque vas a poder respirar Güey Que mío Si Yo creo que Güey Es que hay Es que hay No hay que ponernos conspiranoicos todavía No hay que ponernos Un poco conspiranoicos Ve en la oscuridad Porque ya poseo habilidades marítimas Y hace Grande Jelly Bean Dianix ¿Cómo estás? Eh Respira bajo el agua Respira bajo el agua Debajo el mar Debajo el mar Debajo el mar Güey Esa canción Güey Me ponía de buenas a mí De niño Me ponía Pero una de buenas Es que el video musical Está muy bonito Debajo el mar Despira bajo el agua Ea A mi cachondo Solo poder usar Twitch O solo poder usar YouTube Eh El Twitch Güey Pero irónicamente Ahorita estoy usando YouTube Para hacer Twitch Así que Así que Imagínate Prefiero el Twitch ¿No? Me quedo con el Twitch Y En lugar ¿Ah? 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 ¿Puedo ver los capítulos? ¿Los veo en Vix? Ajá No veo videos en YouTube Los veo en Pornhub Listo Prefiero usar Twitch Porque realmente uso más Twitch Que YouTube Incluso usando YouTube Estoy en Twitch O sea Twitch solo uso para verte a ti Ay la María Ju Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Ay la María Ju Se pone de un modito Ay no la María Ju Pero no dijo YouTube Premium Eh Usar Twitch Tijuana güey ¿Cómo que Tijuana? T-L-J T-L-J Pero César no tiene ¿Cómo? ¿Cómo que no tengo ¿Hijos? Sí, sí tengo Lester Y Kids Ah de verdad YouTube Kids Y YouTube Premium ¿Te imaginas que un día Habrán un YouTube Porno? Nada ¿Qué? YouTube Adult Adult YouTube Una pendejada así YouTube Adult YouTube 3X Güey ¿Te imaginas que Empiece Güey no mames Qué buena idea Millonaria Si me acaba de ocurrir Que YouTube Habrá Pues un portal Para que la gente Suba videos porno Y lo monetice No mames Qué intel Güey Puta madre ¿Qué hago aquí? Yo loco debería ser empresario Ja, 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 ja ¿Prefieres ser padre por primera vez a los 18 años? ¿O prefieres ser padre por primera vez a los 65 años? 65 años, loco ¿Cuánto tiempo voy a ver al plebe? ¿5? ¿10 años lo voy a ver? 10 años lo voy a ver al plebe No más pobrecito Voy a quedar sin papá Muy, a muy temprana edad Loco Ser padre a los 18 Loco Qué vergüenza de ser eso A los 65 Loco Ay, hijo de su puta Marciana La D La D No se va a morir él Me voy a morir yo, pues Le dejo una herencia Cachila y ya La D La D Antes de morirme, güey Saco un préstamo acá de un millón, güey Y pues No lo voy a pagar Pues me voy a morir a la verga Y ya Tenga, mijo Aquí está su herencia a la verga Wey, que le pasen la deuda a él Y el morrillo con 10 años Bien endeudado ya la verga Pobre chamaco Grecia y yo a los 30 Claro que sí Risa endeudadora Le sabes La B Carmilla Pizza con piña o pizza sin piña ¿Qué? Excuse me Discúlpame ¿Cuál fue la pregunta? Oíme nomás esta morra Pizza con piña Seguramente voy a andar eligiendo la sin piña Obviamente sin piña como los italianos Quieren que nos comamos la pizza sin piña Claro que sí, la B Mamma mía Qué verga Pizza sin piña Uy, el otro día me comió una pizza, loco Vete a la verga, loco Hijo de su puta Qué delicia Para chuparse el pene Qué rico ¿A quién le gusta con piña? ¿A quién le gusta con piña? Para darle ban ¿A quién le gustaba? ¿A quién le gustaba? Y era alguien que quería Y era alguien que quería Ah, Manu Sí Y era alguien Recuerdo que era alguien que quería mucho Es Manu Sí, es verdad A mí me gusta con piña ¿Qué? Está bien En cada relación En cada relación hay obstáculos Está bien Lo vamos a enfrentar Lo vamos a enfrentar No te preocupes Mejor nada Grecia Arriba Culiacán Es que soy alérgica Al peperoni No me digas eso ¿Y cómo le vamos a...? ¿Cuándo? Para... Tú sabes que... Cuando una abejita Y una abejita ¿Cómo le va...? ¿Cómo? ¿Cómo le...? Entonces... ¿Cómo...? ¿Cómo te vas a morir? ¿Te vas a morir? Pues con jamón ¡Eeeeh! ¡Pero a ese no soy alérgica! Mariana ¿Cómo estás? Mari Ana Grande Mariana Ahí me cae bien la Mariana ¿A quién le cae bien la Mariana? Comenten pene si les cae bien la Mariana Comenten culo si les cae de la verga la Mariana Pizza sin piña Por favor No seas mamón ¡Pene! Te verga acaba de entrar al directo ¡Pene! ¡Ni sé quién es! Pizza sin piña No mames No mames No mames No te pases de verga a Ana Karen ¿Te imaginas? ¿Qué hubiera sido de la humanidad? Si el Rafa Polinesio En lugar de No te pases a Ana Karen Hubiera dicho No te pases de verga a Ana Karen Wey Creo que hubiera trascendido Pero fenomenal eso O sea Pizza sin piña ¿Es una decisión fácil? Creo que sí Carmi Ay Carmi Te saludé a ti hace media hora No te pases de verga Pizza sin piña Oye Hay gente no que quiere que la te salude Y salude Como cinco veces a la salud A la cochina esta Ya te saludé cochina No te pases de verga Pizza sin piña Ay la esta no Ben López ¿Cómo estás? Viajar al pasado O viajar al futuro Al pasa No Al futuro Al futuro Al futuro Al futuro Al futuro Al futuro Porque el futuro Está en tus manos Movimiento No Ey No Viajar al futuro Viajar al futuro Es que viajar al pasado Tú sabes Mueves Mueves algo Cortas una uña Mueves cualquier cosita Arruinaste el futuro A la verga Arruinaste César vendido Arruinaste Arruinaste el futuro A la verga Si me explico Si me explico Lo compraron No Viajar al futuro Prefiero Efecto mariposa Ay mariposa Mariposa ¿Tú qué vibes eres hermanos? ¿Ustedes qué vibes son? Ay mariposa Ay mariposa O Mariposa Traicionera Eres como Una Mariposa Mariposa De barrio Mariposa Ay jose puta madre Entonces ya no me quieres Porque como pizza De piña No 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 Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Ese tipo de cosas No van a afectar No te preocupes Viajar al futuro Prefiero Viajar al futuro Esta es una decisión clásica Ya pues mejoraste cantante No 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 Tengo miedo escénico Tengo miedo escénico Si me explico Si me pones en un escenario A mí me voy a masturbar Y no me va a dar miedo Si me explico Me va a dar miedo Y me voy a empezar a masturbar Viajar al futuro Si tu vuelo Tiene que aterrizar De emergencia Prefieres que lo haga En una zona de nieve O en un desierto De arena En ninguno A la verga Que aterriza En el aeropuerto Verga Es que Acaba de salir Una película Que un avión Llega en la nieve Y pues Que pasan cosas Fellitas Así que prefiero Que en la arena En la arena En el desierto de arena Me puedo morir De hipotermia No sé Me explico Pues te comes a manos Y ya Lo que tu no sabes Es que yo Ya me lo comí Yo ya me comí a manos Eh El desierto Prefiero en el desierto Prefiero en el desierto Agarro el avión Unas policiacas ahí Una rutita No sé Si Simón Claro que sí Claro que sí Claro que sí La B Imagínate Es una loca Grande Darkamet Por esa suscripción Un bito en el culito Es secreto de amor Grande Darkamet Por esa suscripción Muchas gracias a la gente Que se suscribe Que está suscribiendo El día de hoy Claro que sí Te imaginas que acá En Sinaloa En Culiacán Para hacer más concreto Hubiera nieve Imagínate las rutas Serían más chiles Todavía Serían más chiles las rutas Un cagadero Que sería la nieve Vamos a elegir la B Vamos a elegir la B Qué perro Ay sí La verdad Sí estaría chilo Iván Volver a tus 18 años Y perder a tus actuales amistades O que mañana Amanezcas teniendo 60 años Manteniendo las mismas amistades Que hoy Volver a tus 18 Sin tus actuales amistades Despertar teniendo 60 años Manteniendo las mismas amistades O sea Voy a regresar el tiempo A los 18 años Pero ya no voy a conocer A los amigos Que conocí después O Despertar teniendo 60 años Manteniendo las mismas amistades Pues me imagino Que mis amistades También van a tener 60 años O sea También va a avanzar el tiempo O cómo O ellos van a seguir Teniendo la misma edad Porque si estaría sacado de onda No de que Güey Mis amigos 20 y tantos años Y yo 60 Y todo rucón Va a padecer Don Ramón Güey Cuando fue a la escuela Es que si es Si ellos también van a envejecer Pues sí Ajá Si ellos también van a envejecer La B Ajá Pero si ellos no van a envejecer Güey Pues Ya ni van a conocer Loco O sea Si me explico Ya van a decir ¿Quién es este viejo a la verga? Vamos a quedar con la B Todo por los amigos Todo por la amistad Amistad es amigo La B Hermanos a la verga Hola Kimberly Trabajar en un día excesivamente caluroso Sin tener aire acondicionado O trabajar en un día excesivamente frío Sin calefacción El frío Prefiero el frío La neta A mí me gusta morirme de frío a la verga Me gusta morirme de frío a la verga Está rico Delicioso Me sabe Me excita Morirme de frío Ahorita les pongo un estate quieto Espérenme Uuuu Ay manos Si la perra está amarrada Aunque ladre todo el día No la deben de soltar Esa es la canción güey De la relación de manos y Grecia Si la perra está amarrada Porque cuando la sueltan Ay agárrate Agárrate Te estoy esperando cabrona Dices que ya no me quieres cabrona Marse Pai ¿Cómo estás? Prefiero el frío Prefiero el frío Prefiero el frío La verdad Prefiero el frío Güey es que que culero O sea Ay hijo de su puta madre Cuando ibas a la A la No sé A la escuela loco Y que se descomponía el aire a la verga O que no tenía aire Hijo de su puta madre Calorón Un año me tocó a mí Un año me tocó En la primaria me tocó Un año nada más El último año de la primaria Me tocó ir con aire Los demás años Los otros cinco años Sin aire a la verga Que verguiza Que verguiza la verga No no hijo de su puta madre Sin importar el clima Preferirías tomar siempre Bebidas heladas O bebidas calientes ¿Qué? Tomar de por vida Bebidas heladas O tomar de por vida Bebidas calientes Ah no las heladas Unas heladas con mi compa Chore cuadras Ay tranquilón Con mi compa Miguelón Güey pues sí Ni tomo café yo Así que la 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 El café también me gusta frío De todas formas Vámonos La Vivir teniendo muy mal aliento O solo poder bañarte Una vez al mes Oye la B es premio La B no es castigo Es premio la verdad La B yo la veo como premio La verdad Una vez al mes Nomás No mames Una vez al mes Que a gusto Que a gusto A la verga Una vez al mes Nada más Así que güey Aparte el agua Que vas a ahorrar Loco Le vas a hacer Un favor a la A la humanidad Loco Puta madre Loco Claro que sí Claro que sí Como buen gurú Que soy Voy a elegir la B Voy a elegir la B Voy a elegir la B Como buen gurú Que soy Una tarde de plática Con Cristiano Ronaldo O Lionel Messi Mira voy a elegir A Lionel Messi Porque este Verga El Cristiano Habla portugués Güey No lo va a entender Nada El Messi Pues de perdida Habla español Pues argentino Pero español Pues así O sea Cristiano Ronaldo Pues habla en portugués Pues habla galicia Brasileiro No lo va a entender Respeto mucho A Cristiano Ronaldo Pero pues vamos A echar la platicadita Con Lionel Messi Mejor Para que me diga La concha de la lora Nomás te va a decir Siu Claro que sí Y entre ser un mago O un excelente malabarista ¿Qué prefieres? Ay el malabarista No El mago El mago El mago El mago El mago Es que el mago No mames Es que el mago Está chilo Porque De la nada Pues te puede salir Con un truco Pues de que No sé O sea Si me explico Si está bonito Ser mago Si está bonito Ser mago A mi me gustaría Ser mago La verdad Voy a estudiar magia Voy a estudiar magia Para Para traerles Unos truquitos Pasaditos de verga Claro que sí Claro que sí Hazme un truco Con los dedos Claro que sí Claro que sí Claro que sí Listo Gracias 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 Preferirías vestirte Toda tu vida Completamente De color rojo O de color azul 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 Con el corridón Del ángel azul A Dios Le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Azul 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 A mi me gusta mucho El color azul 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 No me pongo Ah no era amarillo Amarillo No me pongo Yo me pongo Puro azul Claro que sí El azul Es muy bonito El azul El color azul Es muy bonito Tener por siempre Solo amigas Mujeres O solo amigos Hombres Ah no mames Qué culero Está esto Ese está bien Culero Loco Ese está Culerísimo No mames No mames Pero Yo creo que me voy a quedar Con Ay no Yo creo que me voy a quedar Con los Con los hombres Loco Yo me voy a quedar Con los hombres Loco Tus amigas Mujeres Se casan Y ya Y ya Se desaparecen Pues se casan Y ya Ya se desaparecen Pues Tú sabes que los Que los vatos Se le escapan a la esposa Pues se le escapan a la esposa Les vale verga Y vámonos Vamos a quedarnos Con los amistades hombres Vamos a quedarnos Con las amistades hombres Vamos a quedarnos Con las amistades hombres Luna Uy como hay lunas Como hay lunas Seguido llega Una Llega Llega Un amor Un amor De que Ay luna 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 Ay soy luna 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 Eh la ve La ve Ay cuenta Que escribiste a manos Por qué No dije No dije No dije Mamadísimo No dije Fiel No dije Proxeneta No No dije No No dije Nada que escribir a manos Según yo Caballeroso Tener todo lo material Que desees Tener toda la serviduría Del mundo Material Que salidro ya Mis huevos Material Chinga tu madre Oye Tener un puto jacuzzi O tener el cerebro grande Vete a la verga O sea Que verga Tener una puta mansión Pasadita de verga Con Ferrari Lamborghinis O ser inteligente Vete a la verga Tener lo material Tener lo material Sabiduría Con la sabiduría Consigue los materiales Pero soy huevón No me gusta No quiero trabajar Si me explico No Aquí en la mano Quiero las cosas Si me explico No No quiero No 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 tengo ganas De hacer nada Pero si me explico Me van a terminar matando Por saber demasiado Por dos Y entre no tener manos Y no tener pies ¿Qué prefieres? A la verga No tener manos O no tener pies Ah Que culera Está esta Que culera Está esta Yo la neta Prefiero no tener pies Huey ¿Por qué? Porque las manos Huey O sea Literalmente las usas Para todo Para tomar objetos Para tomar objetos Para teclear el celular Loco Para meterte los dedos O sea Así O sea Las manos las usas Para todo Los pies Pues eh Puede que no Puede que no los uses Para todo Para patear pelotas Pero Pero Yo elegiría los pies Yo elegiría Córtenme los pies A la verga Córtenme los pies O sea No podría ser directo Yo si no tuviera manos ¿Cómo verga? ¿Cómo? No No Eh No Digo ¿Cómo vergas? No Le Ajá ¿Cómo haría directos Yo en Twitch? Imagínate Así tecleando No No Imagínate ¡PROVECHO! No tener pies No tener pies ¡En exclusiva! Si me llegan Si me llegan Si me llegan a quitar Alguna extremidad Pido eutanasia ¿Qué es eso? ¿Una torta? No tener pies Hay gente que se maquilla Con los pies No mames ¿Qué prefieres? ¿Una cita romántica Con Ibai O con AuronPlay? ¿Una cita romántica Con Ibai? ¿Una cita romántica Con AuronPlay? Siento que debe ser Más cotorrón El Auron ¿No? Yo siento que puede ser Más cotorrón El Auron Siento que la platiquita Puede fluir más Más con Auron Yo creo Yo creo Respeto mucho a Ibai Pero Yo creo que Auron Puede ser más cotorrón Lit escogió A los dos güeyes Menos románticos Me pregunto ¿Cómo serán estos güeyes? Porque ambos Tienen novia ¿No? ¿Cómo serán estos güeyes En San Valentín? Si serán románticos En San Valentín O sea Si serán detallistas Uno nunca sabe Pues uno nunca sabe Vamos a la cita Con Auron Vamos a la cita Con Auron Vamos a la cita Con Auron Deben follar Súper aburrido Auron ya no Ah ok Ok Yo creo que puede ser Más cotorrón a Revers La verdad Yo creo que puede ser Más cotorrón a Revers Vamos a la cita ¿Esto ya es cita o qué es? ¿Eso qué es cita? Matar Follar ¿Qué es? Vamos a quedarnos Con la Revers No sé qué sea Si supongo que es la cita Vamos a la cita Con Revers Vapeamos juntos ¿Qué prefieres? ¿Cámara de iPhone O cámara de Android? No Pues la del iPhone No La del iPhone No Pues no te pases de verga Pues si no tienes rival Tengo Motorola La del iPhone La del iPhone Ok ya terminamos Muy bien Te dije No vamos a tardar Ni 10 minutos ¿Qué película prefieres? No he visto ninguna De las dos Pero dicen que Las de Spider-Man Así animadas Están muy muy chilas Dicen que están Muy muy chilas Pero que la de Mario Bros También estuvo chila Así que Wey es que le tengo cariño A los dos A Mario Bros Y a Spider-Man Me voy a quedar con Mario Bros La animación está muy bonita También Me voy a quedar con Mario Bros No las he visto ninguna De las dos Pero vamos a quedarnos Con Mario Bros ¡Yahoo! ¡Waaaa! Muy X la de Mario Bros ¡Bronz! Es comentar tu respuesta Claro que sí Si te encantan Como a mí Claro que sí Claro que sí ¡Wey! ¡Te salía igual! Es que yo Lo que tú no sabes Es que yo audicioné Para hacer la nueva voz Porque ya ves que Está muy viejito Ya el Mario Bros El que hace la voz De Mario Bros Yo audicioné Y me mandaron a la verga Muy bien Muy bien Muy bien ¡Mamma mía! Oye Pues ya está Ya está Claro que sí Plavones Claro que sí Plavones Terminamos 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 El que prefieres Muy bonito El que prefieres Del día de hoy Se repitió Unas dos Creo La de la coma Y la de La de la coma Y la del futuro Creo Pero está bien Pero está bien Me gustó Me gustó Espero que lo hayan disfrutado Plavones Espero que lo hayan disfrutado Plavones Espero que lo hayan disfrutado Plavones Que les vaya bien Que les vaya bien ¡Vámonos a la verga! ¡Pum! 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 ¡Pum!